Bueno, balance pymes, balance, antiguamente cuando tenía una empresa le apuntaban el dinero que ganaban donde le daba la gana y lo que gastaban donde le daba la gana y se perdía el dinero, ¿quién dijo que había que tener cuenta, apuntar cosas en cuenta eso por gobierno? ¿Para qué? Para tener a todo el mundo organizado y poder cobrarle impuestos. Si tú no sabes lo que gana o lo que pierde, ¿cómo le va a cobrar impuestos? Entonces, alguien en Italia en el siglo XI, dijo, vamos a hacer la partida doble, que es un método muy chulo, usted no vaya a ver, pero bueno, lo veréis si hacéis alguna carrera de contabilidad. Y de ahí salió todo el balance. Entonces en el balance se ordenan las cuentas, ahora tú no vas a tener, he ganado todo este dinero, ¿y cómo lo has ganado? A ti te interesa saber si lo has ganado vendiendo pizzas, o vendiendo hamburguesas, o vendiendo, cuanto más venda, pues si vendo más pizzas, pago más pizzas, y hamburguesas si no vendo, pues no las hago. Igual que lo que me gasto. ¿Cuánto me gasto en luz? Uy, cuánto me gasto, voy a hacer gastar menos en eso y más en otras cosas. En caso de llevar un control de la empresa. Entonces en el balance te lo ordenan por dos cosas. Tienes el activo, que es lo que tú tienes. Y el pasivo, que es lo que debes. Tú, por ejemplo, una empresa, necesitas dinero, ¿no? ¿De dónde consigues dinero? O lo tienes tú, con lo cual te debes el dinero a ti mismo, o se lo pides a alguien, con lo cual se lo debes, si se lo pide al banco, se lo debes al banco. Bueno, pues el activo es lo que tienes, el pasivo es lo que debes. Con el dinero que te da el banco, pues yo compro un local, por ejemplo, o compro, yo qué sé, 20.000 cosas. Sillas, mesas, ordenadores, todo eso es activo. Pero para comprar eso, necesito dinero que viene del pasivo. El activo se divide en dos partes. Lo que tienes, activo, corriente. Y activo, no corriente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo lo he puesto al revés? ¿No se te ocurre nada? Yo qué sé. La diferencia entre corriente y no corriente es que lo puedes convertir en dinero rápido, o no lo puedes convertir en dinero rápido. Gracias. ¿Vale? Entonces, dentro del activo no corriente, está el inmovilizado. Movilizado es lo que no puedes mover. Se pone primero el intangible. El material. A ver si me va a gustar más la otra. No sé, pero la otra tabla. Inversiones. Inmobiliarias. Inversiones financieras a largo plazo. La, 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 la. A ver dónde está la otra. Vale. El inmovilizado intangible son las cosas que no puedes tocar, pero que tienes. Que hay cosas que tengas que no puedes tocar. Aquí pone aplicaciones informáticas. Voy a seguir mismo. Tú te compras un programa y tú el programa no lo puedes tocar. Pero lo tienes. Tampoco puedes vender las ideas. ¿Vale? La investigación. No, no la puedes tocar, pero la tienes. Tú sabes que esto, la farmacéutica, tú sabes que esto cura la hepatitis. Esos dineros. ¿Vale? Porque otros no lo saben. Y la propiedad industrial. La propiedad industrial son esas cosas. Cosas que sabes y nadie más las tiene. Tú las puedes vender. Una película, por ejemplo. Una película es un intangible. Tú no puedes tocar la película. Pero es tuya. ¿Vale? Si te la venden, pues... Pero lo más normal que había encontrado en el inmovilizado material es que tiene un montón de cuentas. Los terrenos. Son cosas que tú tienes. Las construcciones. Locales. Edificios. ¿Vale? ¿Qué más? Maquinaria. Una empresa de construcción, la maquinaria forma parte del activo. Son cosas que tienes. Te tienes que gastar dinero, pero bueno. Mobiliario. ¿Qué más hay aquí? Yo tengo mobiliario. Equipos para procesos de información. Yo lo siento, pero yo voy a poner ordenadores. Serían ordenadores, móviles, tablets. Y elementos de transporte. Un camionero. El activo que tiene es el camión. ¿Vale? No tiene otro. ¿A que no? Entonces el activo es todo lo que tiene. Yo digo que se va a centrar más en esto. Pero este es el inmovilizado. El no corriente. El no corriente es que no corre. Es decir, tú para vender un terreno vas a tardar un montón de tiempo. Para vender un piso. No puedes convertirlo en dinero rápidamente. La inversión en inmobiliaria es inversión. Inversiones en construcción. Pues yo pongo dinero para ganar una urbanización. Y luego cuando me dan la urbanización me dan dinero. ¿Vale? Inversiones financieras a largo plazo. ¿Qué son? Que tú des un préstamo. ¿Vale? Aquí pones deuda a largo plazo. No, no se le sale mucho, pero bueno. O compras acciones en otra empresa. O son inversiones financieras. Pero es más divertido el activo corriente. Porque es corriente. Tan. La existencia. Que es lo que tú tienes para vender. Mi padre tenía la zapatería por los zapatos que tenía aquí. Deudores. Que es la gente que te debe dinero. Te he comprado, pero todavía no te pago. ¿Vale? Inversiones a corto plazo. Que esto es menos. Y efectivo. No es festivo, no. Efectivo. Entonces. ¿Qué son las existencias? Mercadería. Los zapatos que tú tienes para vender aquí. Y ya está. Eso es mercadería. ¿Vale? Eres la de la frutería. Pues los tomates. Las manzanas y los pimientos. Materias primas. Porque todavía. Si la fabrica. Pues todavía no. No la convierte en mercadería para venderla. Si haces mueble y tienes madera. Eso también forma parte del activo. Pero esto es activo corriente que lo vas a convertir en dinero. ¿Vale? Esto no se supone que no se va a vender. Ya no sé que te vaya muy mal la cosa. No vas a vender los muebles. Ni vas a vender lo que. Entonces te quedas sin empresa. Pero esto es lo que vende. Deudores. ¿Quién te debe? Los clientes. Los clientes. Te deben. Por lo que tú haces. Por ejemplo. Alguien me debe. Te paga las clases. Y los deudores. Si yo le vendo la mesa a alguien. Las mesas de la academia. Puede ser un deudor. No un cliente. Pues yo no me dedico a vender mesas. ¿Vale? Inversión a corto plazo. Lo mismo. Como lo hemos puesto. Deuda a corto plazo. Compras acciones. Las recuperas a los tres meses. A largo plazo es. Más de un año. Y a corto plazo es. Menos de un año. Y el efectivo es el dinero que tú tienes. Banco y caja. Entonces esto está ordenado de. ¿Cómo es la palabra? Mayor. Más realizable. Menos realizable. Que es lo más fácil de conseguir. Dinero que tiene en la caja. Luego del banco. Te vas al banco y le dices. Dame el dinero y te lo das. Luego el dinero que tienen los clientes. Pero va a tardar más en cobrarlo. Vende lo que tarda en pagártelo. Luego esto que todavía no lo has vendido. Todavía no lo has vendido. No saben si vas a ganar dinero con eso. Se supone que sí. Pero. Y esto no lo vas a vender. Y esto que no lo vas a vender. Pero bueno. Lo podrías poner a la venta. No se sabe. Bueno. Pues todo esto es lo que tienes. Tú tienes. Tú tienes. Programas. Tú tienes ordenadores. Tú tienes máquinas. Tú tienes un local. Tú tienes muebles en el local. Tú tienes un coche. Tú tienes acciones en otras empresas. Tú tienes mercadería para vender. Tú tienes clientes que te deben dinero. Tú tienes dinero en el banco. Tú tienes dinero en la caja. Y todo eso de dónde sale. ¿Eh? Del pasivo. Del pasivo. Que tiene tres partes. El pene. Que es el patrimonio neto. El pasivo no corriente. Esto también se divide en corriente y no corriente. Y el pasivo corriente. Los ejercicios es. Te dan una ristra de cuenta. Y tú tienes que meter una en cada grupo. Y organizarlo. Y sumar esto. El activo y el pasivo. Y ver la diferencia. Y las diferencias son pérdidas y ganancias. Normalmente. Fondos propios. Patrimonio neto pone fondos propios del tirón. Lo voy a poner aquí al lado. Porque le llaman de las dos maneras. Tu dinero. El dinero. Que tú inviertes. Que puede ser tuyo o no. Por ejemplo. Mi hermano puede montar la academia y me deja dinero. Con fondos propios. Yo sé que le tengo que devorar a mi hermano. O si es dinero mío. Pues es mío del tirón. Pasivo no corriente. Deudas a largo plazo. Y esto es deudas a corto plazo. Bueno. ¿Qué hago? Fondos propios. Capital social. ¿Os suena el capital de una empresa o no? El dinero que tiene. Reservas. La ley obliga a las empresas a tener un dinero guardado. De reservas. ¿Vale? Y aquí va. Pérdidas y ganancias. Normalmente ganancias. ¿Vale? Pasivo no corriente. Deudas a largo plazo. Pasivo no corriente. Deudas con entidades de crédito. ¿Qué son deudas con entidades de crédito? ¿Y qué deuda tiene todo el mundo con un banco? La hipoteca, por ejemplo. Si yo compro un local, la hipoteca del local. No, no. Que lo tienes que pagar más de un año. Efectos a pagar a largo plazo. Los efectos son letras. Yo no sé si sabéis lo que son letras. Pero son como cheques que tienen una fecha de paga. Me tienes que pagar un millón de euros dentro de un año. Esto sería a largo plazo. Ahí está. Pero la letra del cose, si es mensual, proveedores de inmovilizado a largo plazo. Por ejemplo, esto sería el que me vende el cose. O le debo dinero. Hasta que no me hace letras, no lo puedo poner. Me compro un cose. ¿Cuánto te ha costado el cose? 20.000 euros. Yo tengo el cose ya. Y ahora me dices, tío, pues te doy letras. Pues pasa aquí. ¿Vale? Ya tengo las letras, voy a pagar el cose. Pasivo corriente. Deuda. Con entidades de crédito a corto plazo. Por ejemplo. Por una empresa pide un crédito a tres meses para comprar materiales, mercadería para luego venderla. Y luego se las paga. Pues ya está. Eso es a corto plazo. Tres meses. Proveedores de inmovilizado a corto plazo. ¿Quién es proveedor de inmovilizado a corto plazo? ¿Eh? A corto plazo. Que le tengo que pagar en menos de un año. ¿Vale? Por ejemplo, yo estaba en una empresa constructora y que le compro un ladrillo. Acredores por prestaciones de servicio. ¿Quiénes son? Pues yo que sé. Cualquiera que contrates tu pargo. Yo que sé. La seguridad, el agua, el gas, la luz. Te prestan un servicio. El abogado, el gestor de los papeles. Yo mismo, si te doy clases. Me debes dinero porque te he dado un servicio. El que me arregla la luz, el pintor, el albañil. ¿Vale? Entonces son acreedores. Pero no porque me vendan algo. Sino porque me prestan un servicio. Proveedores. Que son los que me venden las cosas. Y proveedores, efectos comerciales a pagar. Esos son los que me venden las cosas. Y los formalizan. Un cheque, una letra con una fecha. ¿Vale? Bueno, pues la suma de todo esto. Tiene que ser igual que la suma de todo esto. Y esa es la base de este ejercicio. Ya he sacado uno. Vaya a ver que es muy fácil, muy fácil. Gracias. Gracias.